Bueno, nosotros ya en su momento tuvimos un estudio sobre la viabilidad económica de los parques comarcales y no son viables, además teniendo en cuenta que tenemos parques alrededor de la provincia. Nosotros, como sabéis, tenemos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Segovia para el Parque Municipal de Bomberos Profesionales, que son en torno, dependiendo de los años, puesto que hay una tasa también, en torno a 360.000 euros al año y que cubren la práctica totalidad de toda la provincia. Luego hay una serie de convenios con comunidades de Villa y Tierra y con ayuntamientos, con la comunidad de Villa y Tierra de Coca, con la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda y con ayuntamientos también de Riaza y de Cuellar y de Cantalejo. Y luego tenemos también parques profesionales de bomberos alrededor de la provincia de Segovia. Hay un parque profesional en Iscar que pertenece a la Diputación de Valladolid y que está cerca de bastantes municipios de la provincia de Segovia. Hay otro parque en Aranda de Duero, otro parque profesional de bomberos, porque ya sabéis que hay algunas provincias, concretamente la provincia de Burgos, tiene el doble de kilómetros cuadrados que la de Segovia, son más de 14.000 kilómetros cuadrados, y entonces sí que tiene algún parque comarcal. El problema que existe en el tema de… nosotros tenemos aprobado ya de hace años un plan de protección civil que contempla esta serie de convenios, de colaboración con los parques profesionales de Segovia y con los parques del resto de la provincia. Se podían extender también a otros parques como estos dos que os he citado, también al de Peñafiel de Valladolid. De lo que se trata es de que no existan, si fuera necesario, no exista ningún tipo de infravaloración de los recursos, porque ya digo que los parques que están próximos a la provincia de Segovia, en algún caso concreto como el de Aranda, nos han pedido también convenios de colaboración. Si hiciera falta no habría ningún problema. El problema que, como has dicho tú, se ha generado en Santibáñez de Aillón no es, entre otras cosas, la distancia, porque intervinieron los bomberos de Riaza y los de Sepúlveda y los de Segovia también, sino que incluso para acceder a ese incendio no cabía el camión de bomberos de Segovia por una de las calles. Gracias por ver el video.